Es para nosotros un orgullo que a partir de los trabajos que se realizaron y que se presentaron en el congreso del año pasado de medicina interna, el hospital nos haya propuesto Mariana Torrecilla para que nos asista en esta parte de investigación para que nosotros podamos continuar con la formación y como bien ella dijo, dar una respuesta basada en la evidencia a los problemas que tienen los pacientes. Así que estamos muy contentas, representa un desafío para nosotros, pero bueno, la verdad es que la idea es trabajar en conjunto con diferentes servicios y estar a la altura de lo que nos está proponiendo el hospital. En realidad para hacer investigación tenemos siempre algún problema, algo que nos falta, algo que genera como una pregunta. Entonces la idea es que en el ámbito hospitalario nosotros podamos responder alguna pregunta que se nos haya generado basándonos en investigación, en alguna evidencia metodológica, algo que para que nosotros encontremos la respuesta haya alguna evidencia formal y no simplemente porque se hacía previamente de alguna forma, sino que tengamos una respuesta más confiable. Es muy positivo que este año hayamos empezado a trabajar con la doctora Torrecilla porque en este hospital hace muchos años que se vienen haciendo muchos proyectos de investigación y necesitábamos algo más formal y bueno, ahora ya tenemos el aval de CONICEP y también a partir de ahora con ella se ha armado una reglamentación porque para hacer una presentación de proyectos debe haber una reglamentación ya que los proyectos tienen que ir avalados por el comité de docencia y también por la dirección ejecutiva y bueno, cuando se van, por ejemplo, como las chicas han ido a congresos internacionales, figura el nombre del hospital, entonces es muy importante que esos proyectos hayan sido avalados porque está siempre presente en nuestro hospital y bueno, nosotros tenemos que debe ser lo más formal posible, así que hemos hecho una reglamentación que va a empezar a formalizarse a partir de ahora del primero de agosto y también, bueno, la presentación de las primeras jornadas que van a ver en este hospital acá en el sur Mendozino de la metodología de la investigación.